Bueno, gracias. Comandante, ¿cómo te llamas? Soy Chibul. ¿Será el micrófono? Sí, para las transmisiones. Ok. Ahí se escuchó el micrófono. Buenos días, compañeros. Gracias por la asistencia a esta convocatoria, a esta nueva de prensa, a esta conferencia de prensa que la encabeza el secretario del Ayuntamiento, el contador público José Antonio Arreola Ortega, y el comisario o el encargado de despacho de aquí de la Comisaría de Seguridad Pública, Luis Manuel Udurón. Bienvenido, le pasó la voz al comandante Udurón. Sí, buenas tardes. Bienvenido aquí a nuestras oficinas. Únicamente yo quería informar de los hechos que sucedieron el día 15 de septiembre en la noche, primeramente, y posterior a algunos otros nombramientos que se tienen contemplado en la dirección de Segura Pública. Quiero decirles que el día 15, en relación a los hechos de los que la gente, el problema que hubo, un elemento a bordo de su unidad, conducía por la calle Obregón, aproximadamente calle Cuarta, cuando miró un vehículo en exceso de velocidad, y el elemento usó su criterio de seguirlo del Obregón de Sur a Norte, dando vuelta por la calle Segunda. Mismo que se dio la fuga e hizo las medidas que tenía que hacer de pararlos con sus torretas, y al pasar eso le pidió apoyo a otra unidad motorizada que se encontraba al frente, ya que había mucho peatón en ese rubro. Las banquetas, la unidad se subió a una de las banquetas que puso, el elemento dice que estaba en peligro, la gente que iba caminando, y también el vehículo, que era conducido por dos personas, le echó el vehículo a uno de los elementos, a dos elementos precisamente. Por tal efecto, dio una vuelta en un dirigiéndose hacia él, y él usó la fuerza a través, sacando su arma, y tratando de retener el vehículo. Hizo dos disparos con su arma oficial. Él dice que iba dirigido al neumático con la afinidad de retenerlo, y prevenir que se ocasionara algo mucho más grande. sometieron a las dos personas, venían en condiciones punibles, los trasladaron, fue auxiliado por otros elementos, fue trasladado a estas oficinas, y puesto a disposición del juez calificador, con sus respectivos informes policiales homologados que se hacen, y así como sus certificaciones, inventarios, etcétera, leídos sus derechos. Eso es lo que fue lo que ocurrió, y la movilización de los policías que se encontraban en el evento, salieron hacia la calle segunda, ya que estaban aproximadamente casi dos cuadras, y fue por eso que hubo el evento de movilización. pero el evento del 15 de septiembre fue totalmente tranquilo respecto a eso, eso fue un hecho de tránsito independiente del evento masivo que tenemos del 15 de septiembre. eso fue lo que sucedió ese día en la noche. Ah, se escucharon cuatro tiros, no hubo agresión por parte de los muchachos, ya ves que en redes hubo mucha especulación, mucho rumor, se manejó que incluso dispararon los muchachos, pero eso no es cierto entonces. No, el elemento policía, al sentir que estaba en peligro la vida de los ciudadanos, peatones que iban sobre la banqueta, y de él y de sus propios compañeros, que es uno de los vehículos motorizados que estaban al frente cuidando la vialidad, al exterior del evento que tenían los públicos, y optó por accionar el arma con la finalidad de retener el vehículo, iban dirigidos al neumático. Comandante, ¿no portaban armas, drogas o algo así los detenidos? No, hicieron una revisión en su interior del vehículo, y no encontraron nada, únicamente que iban en estado de debilidad. Comandante, ¿existe la presunción de que haya sido premeditado con tal de arruinar de alguna manera ahí el festejo? Por ser muy tonto, muy simple, que unos chamacos borrachos se arriesguen a ser baleados, ¿no? Deberían ser matados. Sí, pero no existe algún indicio o algo que nos haga suponer que fue planeado o algo. Simplemente eso fue lo que sucedió. Argumento plasmado en informes por parte de los elementos, más el elemento ese, y dos entrevistas más. Eso fue el argumento. ¿Cuántos, si hubo algún herido, y por qué emitir un boletín informando que sucedió, que las detonaciones eran por unos cohetes, y no por un arma de fuego, confundiendo a la sociedad? No, yo no he informado a nadie oficialmente, es por eso que ahorita quería dar a conocer esa situación. Pero no hubo lesionados con arma de fuego, únicamente hubo un daño hipoproductil de arma de fuego en la parte de enfrente, del lado izquierdo del guardafán del vehículo, y otro en una puerta. Eso fue lo que sucedió. Ya están libres los morros. Pagaron, se pone a disposición por condición ponible, y se pone a disposición del juez calificador, el mismo que está facultado para hacerle una sanción. ¿Pasa algo con el oficial que hizo esa acción? ¿Es indebido usar el arma de fuego en este tipo de situaciones? Habría que ver, para tal efecto, vamos a constituir hoy en llegada la Comisión de Seguridad Pública, que la preside el presidente regidor, comisario general, o comisario jefe que es su director, alguien del Consejo Ciudadano, de la Contraloría, un secretario. Se tiene que constituir la comisión, y para comenzar a acuar y mirar todo lo que haya trazado, y en este caso, este que me está tocando en esta ocasión, para saber en qué correctivo puede suceder. ¿La edad de los muchachos, comandante? ¿Y si tenían algún tipo de antecedentes? La edad es de 22 años, uno y el otro de 18. ¿Sin antecedentes? Sin antecedentes. ¿Hubo algún otro tipo de situación? Me tocó ver algunos chicos, entre 5 o 6 chicos, custodiados en el área cerca de la explanada municipal. ¿Hubo algún otro evento? No. Lo que pasa es que, pues, yo creo que la misma percepción, la percepción de inseguridad muchas veces es muy sensible, y mucho más ahora, pues, las redes sociales y todo eso. Entonces, abonaríamos más de mandar un mensaje que ayude a usar esa percepción de inseguridad. Por mi parte, yo voy a tratar de hacer lo mío, lo propio. Primero, mirar porque no me había presentado, pero, primeramente, pues, mirar al interior de la corporación y tratar de recuperar eso ante la sociedad, que es un compromiso de recuperar esa percepción. ¿Hay cambios en los mandos? ¿Ya nos vas a anunciar? Estamos contemplando, primeramente, mirar qué estrategia es la que vamos a hacer, porque sería muy prematuro ahorita decirlo, pero, desde luego, algo tengo que mirar, buscar las formas, una estrategia mejor para recuperar lo mismo que ya dije con anterior, la percepción de inseguridad. ¿Y la presencia de mi amigo Chuy Zamora aquí, me imagino que es significativa, o está nada más de visita? Así es, tenemos un nuevo apoyo en seguridad pública, en este caso, en el SECAP. Nuestro señor alcalde manifiesta que buscáramos una persona que tuviera capacidad, que conociera el tema, mucho más que conociera a San Luis, y, pues, mirando ahí, creímos que la persona indicada es el comandante Jesús Zamora, que creo que en San Luis todos los conocen, él ha llevado muchas generaciones adelante, y, pues, creo que sería importante que él abonara a este ayuntamiento. ¿No sería más útil tenerlo en el operativo? Yo también, pero, por lo pronto, queremos que me ayude, en este caso, en el personal yo, que me ayude en orientar y dirigir a estas nuevas generaciones, porque es una persona de mucha experiencia, muy capaz, y, pues, reconocido por ahora los elementos que están trabajando. ¿Como director o cual cargó? Sí, encargado de director de SECAP. O sea, vuelvo a la escuela policía. ¿Cuántos, bueno, si tienen? Pues, que digan los comandantes. No, pues, me agradezco yo aquí al comandante y al ciudadano presidente, principalmente al ciudadano presidente por la confianza, y, pues, es algo que ya conocemos y vamos a aportar y hacer que los elementos lleven una mejor preparación, ¿no? No, no negamos ni que los elementos que estuvieron a cargo lo hayan hecho, pero yo creo que hay muchas cosas que hay que cambiar, principalmente en la conducirse ante el ciudadano y que haya mucho más disciplina. También nací en seguridad pública, pero aquí le corresponde al ministro Arturo en relación a alguien que nos pueda auxiliar en comunicación social para que nos apoye. De nuevo, buenos días. Gracias. Se integra aquí como enlace de comunicación social, como encargado del área de comunicación social, el compañero Juan Pedro Morales, todos lo conocen, todos los que están aquí presentes. Él será responsable, encargado, en cuanto anuncia con el comisario Lugurón, del tema de comunicación social. Todos tenemos un trato con él y esperemos, pues, que se den el enlace a esa relación en medios de comunicación e información de seguridad pública a través de Juan Pedro Morales, ¿no? Se integra a partir de este día a que con usted, pues, con él, porque ya saben cómo trabaja él. Sobre él, entonces. Sobre él. Carne asada, entonces. Arturo, bueno, para mí, entonces, sería la pregunta que le hice al Lugurón, al comandante. ¿Por qué arriesgarse a emitir un boletín, pues, que no contenía, ahora sí que la verdad, lo que había sucedido? ¿Comento de lo cual es? Sobre que se habían sido detonaciones de unos cohetes y que al mismo tiempo había habido un choque en la Juárez y Segunda. No se manejó un choque, se manejó un evento de tránsito. Así se manejó y se emitió un comunicado inicialmente, previo a las investigaciones que estaban haciendo unos fuegos pirotécnicos. Esa fue la primera investigación. Si usted te das cuenta, en el boletín se menciona que las investigaciones se llevaban a cabo, ¿verdad? La primera percepción y el interés de nosotros era informarlos inmediatamente para no provocar más caos. Y ahí se especificó. En tanto, no se llevaron a cabo las investigaciones. ¿Qué es lo que les está dando aquí? De hecho, en el momento hasta yo ignoraba la situación. Desafortunadamente, prácticamente sería apenas el primer día que comenzaba a hacer mis funciones. He estado atareado siempre en esto. Y en ese momento, de hecho, hasta creo que usted me preguntó y en el momento no sabía, pero trataba de manejar de que se tranquilizara la situación y que no pudiera suceder algo más grande, pero en el momento ni así yo no tenía conocimiento. De hecho, cuando usted me miró, no tenía ni conocimiento de qué se trataba en el momento y quizá a lo mejor, pero aún así yo no había dado ninguna información ni declaración. Bueno, hoy es el primer día que estoy aquí y que comienzo a hablar. Y de hecho, es muy prematuro porque apenas comienzo a mirar el estado de fuerza, comienzo a mirar cuántas colonias tiene, cómo voy a salir adelante y qué estrategia voy a tomar y qué decisiones respecto a la pregunta que me hacía la señorita. ¿Por qué? Porque necesito mirar y hacer un diagnóstico poblacional y una estrategia, etcétera, etcétera. Entonces, abonándole un poquito a lo que comenta el encargado de despacho, aquí se va a ver un poquito más apertura en cuanto al tema de comunicación. Trataremos de mantenerlos informados a la brevedad. Precisamente por eso estará aquí nuestro compañero Romero Morales para inmediatamente cuando sucedan los hechos que lo que podamos informar se va a hacer con prontitud. Son las instrucciones del presidente municipal, son las instrucciones del encargado de despacho en este momento. Y una disculpa, el alcalde no se encontraba, aquí le doy uso a la vez al señor secretario. Sí, en el caso particular de la seguridad es prioridad en el municipio. Hemos tenido el evento, ya considerábamos al momento de terminar el grito, los voces pirotécnicos saldo blanco, al 100. Y resulta que se presentó el otro evento, cuando ya se había retirado hasta personal que estaba laborando en lo que fueron las acciones de los dos eventos, tanto el informe como el grito. Pero lo que sí veo es que las declaraciones que se hacen de inmediato, sin ningún sustento, tanto hacen daño en redes sociales como hacen daño a los medios de comunicación. Trataremos precisamente de que esté un nuevo enlace aquí en comunicación, por parte de comandantes, con la intención de que tengamos que ser el primer informante de ustedes. El presidente quiere que todo el mundo esté informado y reiterarles la seguridad. Somos todos. Es sociedad y gobierno. A medida que trabajemos así, vamos a mejorar en nuestras ciudades. Y lo van a ver en el corto plazo. Sí, a propósito de lo que comentas, secretario. Empezaron ahí muchos comentarios, sobre todo gente muy identificada con partidos políticos. ¿Qué mensaje le mandaría a esta gente que esto no le abona, sobre todo a la percepción que menciona aquí comandante Lugo Durón, pero pues no deja de ser su labor de grilla, partidista, aunque no le abonen mucho a la percepción de seguridad? Secretario. Sí. Hacemos el siguiente comentario. Desde el primer día de gobierno de nuestro presidente municipal, dijo lo que queremos, se acabó la campaña política, se acabaron los partidos, estamos para gobernar. Bueno, seguimos en el mismo tema. El tema es tener un buen gobierno. Y el buen gobierno lo vamos a lograr con todos los partidos políticos. Tenemos dentro de los regidores, tenemos de todas las fracciones, tenemos hasta independientes y tenemos un cabildo que trabaja a la mano del presidente municipal. Entonces queremos que las cosas sigan igual. Si hay partidos que quieren perder un poquito su tiempo en estar golpeando la administración, será otra situación. Nosotros no haremos caso de eso. Nosotros seguiremos el trabajo que nos está comandando nuestro presidente municipal. ¿Tiene alguna información el secretario sobre el personal de la Guardia Nacional? Habían comentado que el fin de semana era la posibilidad de que llegaran más elementos. El día de hoy estuvimos en la reunión de seguridad pública a la cual asistimos el comandante y el servidor. No tenemos información. Ellos quedaron que en la semana van a informarnos. Gracias. Bueno, comandante, en su nuevo labor van a realizar exámenes de control a hacer los elementos que tienen el tipo para verificar o para ver si la corporación está picrada o tiene algún elemento que hay que sacar. Yo que no voy a ir arribando, como dije, pero tengo conocimiento que los exámenes de control de confianza se han llevado ya a cabo. Y tengo conocimiento que aquí habría que verlo. Yo creo que este municipio lo está muy adelantado en la cuestión de la resolución de los exámenes de control de confianza que han habido. Y entonces apenas voy a ver cuántos son y mirar y cruzarlo a través del orden de gobierno que le corresponde. Para mí el exámenes de control de confianza es una cosa y lo que usted dice, para saber si no están penetrados en las filas de la corporación ciertos elementos, pues eso para mí es otra cosa. Para mí el C3, que es el sistema de control de confianza, es desarrollo policial prácticamente, no que sea una depuración. Yo lo considero de esa forma. ¿Y en ese sentido ustedes van a realizar fundaciones? De hecho, sí, tengo que mirar con qué personal tenemos y con qué vamos a trabajar. Pero más que nada yo quiero decirle a los ciudadanos alucinos que la comisión que tengo por parte del señor presidente municipal es que verifique cómo vamos a cubrir de todas las colonias que cuentan. Tengo conocimiento que son 27 colonias, entonces estoy queriendo hacer un reto de que tenga cada colonia su unidad y que sean de parejas, porque es mejor y más seguro para el elemento, para dar un buen servicio a la sociedad. Y el tiempo de reacción es más inmediato. Y ese es un reto que voy a tratar de lograr. Si son 27 colonias, tratar de poner una unidad, una pareja por colonia, para que la sociedad al momento de que marque su número en la agencia pueda ser atendida. Son retos que nos hacemos dentro de nuestra estrategia. Sobre todo con la punta de elementos. Sí, sobre todo. El reto es por eso, porque como bien todos ya lo saben del estado de fuerza que existe en San Diego de Colombia. Oye, comandante, ¿qué perfiles vas a buscar para los mandos medios? La gente que va a estar apoyándote ahí, en tus brazos izquierdos, derecho, de redes, etcétera. Pues normalmente yo tengo que mirar su nombramiento, su experiencia, y quizá alguien que, como un segundo, que me esté ayudando. Hay situaciones que hay que verlo ya más operativamente interno. En su momento yo pienso que ya les podré dar algo, un avance ya mejor. Ahorita apenas voy a empezar y yo creo que me va a ayudar a algunos, algún tupesito como ahora todo. Pero la prioridad es recuperar esa percepción con la sociedad, que es el compromiso. Y tratar de ponerle una unidad en cada Colombia. Vamos a hacer ese gran esfuerzo. Mucho más aquí lo que es San Diego Colorado y desde luego el Valle también. Entonces vamos a tener que trabajar muy duro sobre eso. Muchas gracias compañero por su asistencia. Gracias y muy bien.